Muy bien, niños. El día de hoy tenemos la resurrección de Jesús. De repente allí hay dos ángeles. ¿Buscáis a Jesús? Aquí no podréis encontrarle. Ya no está muerto. Vive. Dios le ha resucitado de la muerte. Las mujeres corren hacia los discípulos. La tumba está vacía. Dos ángeles nos han dicho, Jesús vive. Pero los discípulos no quieren creerlas. Esto no puede ser. Pedro quiere saber si esto es cierto. Se va corriendo hacia el sepulcro. ¿Qué ha pasado con Jesús? ¿Puede ser que viva? Allá están todos los discípulos reunidos. Excitados, los amigos explican lo que han vivido. Jesús vive. Realmente ha resucitado. De pronto estaba con nosotros. Le hemos visto con nuestros propios ojos. Sí, y nos lo ha aclarado todo. Súbitamente, Jesús se presentó en medio de ellos. Que la paz esté con vosotros. No tengáis miedo. Soy yo mismo. ¿Serás ahora rey de Israel y de todo el mundo? Primero tienen que pasar muchas cosas. Id por todos los países del mundo. Decid a la gente que Dios los ama. Explicadles quién soy. Muy bien, niños. Ahora vamos a hacer esta ficha de aprendizaje. Vamos a pintar de rojo las tumbas grandes, de azul las medianas, y de amarillo las pequeñas. En caso de que no pudieran pintarlo, a diferenciarlo con algún esticlo. Bueno, esperando que les haya gustado. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!